¡Suscríbete! Conseguir una estrella Y al mismo tiempo encender el circo Bueno, lo primero que tenemos que hacer Es dirigirnos a la estación de autobuses La nueva zona donde está nevado Ahí nos vamos a lanzar Si no se lanzan allá, si el avión cuando está iniciando No se lanza allá o no pasa por allá No se preocupen, busquen un vehículo Se acercan a esa zona Y lo que tienen que hacer es lo que estamos viendo a continuación en la pantalla Van a buscar en la zona nevada Alrededor de la zona nevada Van a encontrar muñecos de nieve Estos muñecos de nieve Van a contener a veces caramelos O estrellas O copos de nieve Esto nos va a servir para varias misiones Que hay ahorita activas durante el modo Battle Royale Sin embargo, la que vamos a hacer en el específico el día de hoy Es la de encender el circo No se preocupen si no les sale una estrella a la primera Hay muchísimos muñecos de nieve alrededor de las zonas nevadas Simplemente es que se dediquen Pueden dispararles, pueden acuchillarles Pueden hacer varias cosas con ellos Tirarles granadas Cualquiera de esas hay probabilidad de que les suelte un ítem Una vez que ya tienen esa estrella nevada Nos vamos a dirigir a la siguiente localización Que es el área de circo Que está añadida en este mapa Como les había comentado Si no cayeron en la zona al inicio Y tuvieron que utilizar un vehículo para llegar Vuelvan a su vehículo Ya que se tienen que mover totalmente al otro extremo del mapa Si no, normalmente ahí también hay vehículos Para que ustedes puedan apoyarse Y llegar a la zona de circo Una vez que hemos llegado a esta zona Cuidado Prevean que pueda haber enemigos Ya que pueda haber más personas que lo estén intentando No es la única forma de conseguir las estrellas Hay varias formas de conseguir las estrellas Pero esas son áreas más fáciles Por eso les comento Una vez que ya llegaron al circo Les recomiendo hacerlo primero Entren a la zona de abajo Donde está la carpa principal Y va a haber una caja azul Como de premio Y ahí les va a dar un arma aleatoria O una granada Algo Si lo necesitan Y posteriormente Afuera En la zona de afuera Donde están los trailers Vamos a encontrar Un árbol navideño Este árbol Nos tenemos que acercar a él Y posteriormente Nos va a salir Una notificación De que lo podemos activar Nos saldrá Hemos activado El árbol con éxito Y con esto Hemos cumplido La misión de Battle Royale A continuación Para que nos den la misión Lo único que tenemos que hacer Es terminar la partida Y con esta Hemos completado la misión De encender el árbol De navidad del circo Podemos revisar En las misiones Y ahí vamos a tener Ya completada La de Recolecta Una estrella nevada Y enciende el árbol del circo Chaviza Hasta aquí vamos a dejar Este video Espero que les haya servido Espero que les haya gustado Que les haya servido El tutorial Compártanlo con todos Sus amigos Para que sepan Cómo hacer esta misión Y de paso consigan Ahorita están dando Durante esta misión Lo que viene siendo Un Un paracayitas Pero al mismo tiempo Los caramelos Que los pueden conseguir De la misma forma Que con este video Les pueden dar Un arma Que es la XPR Verde Espero que les sirva Nos vemos en el próximo video Tío Escanor Hasta luego Boy ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!